Y continúa la tensión entre Rusia y Ucrania y en medio del conflicto los Estados Unidos a través de su presidente Biden anticipó que enviará tropas a la frontera con Ucrania. Según indicaron funcionarios del gobierno norteamericano en las últimas horas Rusia habría trasladado cerca de Ucrania suministros de sangre junto con otros materiales médicos que le permitirían tratar a víctimas ante un posible enfrentamiento. Desde Estados Unidos aseguran que estos son indicadores clave de la preparación para un eventual ataque de Moscú. Durante la jornada de ayer el presidente de los Estados Unidos expresó que pronto enviará soldados estadounidenses para apoyar la presencia de la OTAN en la zona de conflicto. Por su parte la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo a periodistas que Estados Unidos nunca ha descartado la opción de brindar ayuda a los países del flanco oriental antes de cualquier invasión a Ucrania por parte de Rusia. Por su parte el presidente ruso Vladimir Putin y su par francés Emmanuel Macron mantuvieron una llamada telefónica donde manifestaron su acuerdo en la importancia de una descalada de tensiones. A su vez afirmaron que mantendrán el diálogo para resolver la crisis. Macron además le pidió a Rusia que respete la soberanía de los estados. El presidente Putin no manifestó ninguna intención de ofensiva contra Ucrania y dijo muy claramente que no buscaba la confrontación, detallaron autoridades francesas en un comunicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!